Y tenemos que dar más información acerca de Disney Infinity y esa versión 2.0 del título, o lo que muchos ya se atreven a considerar la secuela de Disney Infinity. Atención porque hace algunos días ya sabéis que se hablaba de novedades. La página web oficial de fans de Disney publicó la semana pasada una noticia que indicaba que Disney Infinity 2.0 se lanzaría el próximo mes de agosto, este verano. Aunque ahora ha emitido un comunicado en el que aseguran que dicha información era incorrecta. Atentos a lo que dice, informamos erróneamente sobre el lanzamiento del próximo capítulo de Disney Infinity. Esta información era incorrecta, más noticias sobre Disney Infinity serán desveladas el próximo día 30 de abril y esperamos que volváis para comprobarlas. Así que estaremos muy pendientes a esa nueva fecha en la que nos pueden dar más información. Disney Infinity no necesita presentación, ya sabéis, es el título en el que la clave es nuestra creatividad y crear todos esos mundos en la Toy Box. Lo cierto es que se dice que en la próxima versión 2.0 va a incluir personajes de Marvel, aunque no se tratará de un nuevo juego o de una actualización. Ya veremos que es todo lo que conlleva eso de Disney Infinity 2.0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!